Cristo promete que un día Feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso Donde no hay que luchar Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre del buen salvador Cuando padezco en el mundo Muchos se burlan de mí Y en el día en que terminen Todas mis luchas aquí Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre del buen salvador La mañana ya está deslumbrando Se oyen notas de alegre cantar Son las notas de las mañanitas Mañanitas que se oyen sonar Porque cumples otro año de vida Los jilgueros escuchan cantar Nos anuncian otro nuevo día Es un día de felicidad Que seas feliz Y muy dichoso Y en tu corazón Siempre exista este gozo Y que en tu casa Siempre rey de la paz Y que el Dios del cielo pueda concederte muchos años más Porque cumples otro año de vida Los jilgueros escuchan cantar Nos anuncian otro nuevo día Es un día de felicidad Es un día de felicidad Que seas feliz Y muy dichoso Y en tu corazón Que no exista este gozo Y que en tu casa Siempre reine la paz Y que el Dios del cielo pueda concederte muchos años más Ando cantando a Cristo Por toditos los lugares Aunque al diablo no le gusta Yo voy a seguir adelante Yo sé que Cristo algún día Recompensa tendrá que darme Voy a cantarle a mi Cristo Porque Él me ha rescatado Voy a rendirle homenaje A un Cristo resucitado Cuando en la cruz del Calvario Mi Cristo ahí fue clavado Mi Cristo ahí fue clavado El diablo estaba contento Pensó que lo había derrotado Pero al tercer día Mi Cristo fue levantado Voy a cantarle a mi Cristo Porque Él me ha rescatado Voy a rendirle homenaje A un Cristo resucitado Yo quiero testificar Lo que Cristo hizo en mi vida Me rescató del pecado Por su amor y por su vida No quisiera ni acordarme No quisiera ni acordarme De todo el sufrimiento Cuando murió Jesucristo Ahí clavado en aquel madero Muchos ahí contemplaron El sufrimiento de Cristo Pero nunca le aceptaron Como el Salvador divino Ahora Cristo le canto Por su gran misericordia Porque Él a mí me ha salvado Con su sangre tan preciosa Y en este canto Y en este canto les digo Que en Jesús hay salvación Que vengan arrepentido Y entreguen su corazón El que no quiere aceptarlo Tendrá que llorar un día Cuando vendrá Jesucristo Por su iglesia con alegría Yo soy soldado De Jesucristo De su palabra les hablo yo Nada me importa Que a mí me digan Que nunca es bueno Cantarle a Dios Y ya vendrá Y ya vendrá Mi Señor Por su iglesia Volverá Dichoso aquel Que en el creer Para siempre vivirá A Dios pidamos Querido hermano Que nos bendiga Que nos bendiga Con grande amor A Dios pidamos Sabiduría Y diariamente Su protección Y ya vendrá Y ya vendrá Mi Señor Por su iglesia Volverá Dichoso aquel Que en el creer Para siempre vivirá En esta hermosa mañana Te venimos a cantar Ahora que cumples años Ya es hora de despertar Mira por tu ventana Que ya el alba Dislumbró Y el lucero matutino Por la aurora Caducó Y ya vendrá Levántate Mi hermano De vos Gracias a Dios Los ángeles del cielo Están de fiesta hoy La luna Y las estrellas Desaparecerán El corrión Y la calandria Empiezan a cantar Las palomitas Vuelan Dando Gracias a Dios Y nosotros Cantamos Pues cumples años Son Levántate Mi hermano De vos Gracias a Dios Los ángeles del cielo Están de fiesta hoy Que bonito Es estar Con Jesucristo Para siempre En su senda Caminar Él nos ayuda En medio De la prueba Él nos da fuerza Para poder Llegar Qué bonito Es cantarle A Jesucristo Y adorarle Con todo El corazón Y decirle Que es el dueño De la vida Que él merece Toda la adoración El momento En que vine A Jesucristo No deseo A este mundo Regresar En este mundo Hay vanidad Y tantas cosas Pero mi Cristo Pero mi Cristo Me da Un mejor Lugar Qué bonito Es cantarle A Jesucristo Y adorarle Con todo El corazón Y decirle Que es el dueño De la vida Que él merece Toda la adoración Yo solo espero Ese día Cuando Cristo Volverá Yo solo espero Ese día Cuando Cristo Volverá A fan y todo Trabajo Para mí Terminará Cuando Cristo Venga A su reino Me llevará Cuando Cristo Venga A su reino Me llevará Ya no me importa Que el mundo Me desprecie Por lo que Pues ya no soy De este mundo Soy del reino Celestial Yo solo espero Ese día Cuando me Levantaré De la tumba fría Con un cuerpo Ya no soy De la tumba fría Con un cuerpo Con un cuerpo Ya no soy Cantar Cantarle a Cristo El reino Eso que si es Muy dichoso Por eso Por eso Le cantaré Aunque sufra En este mundo Yo no sabía Que Jesús Él era Muy buen amigo Pagaba Pagaba yo Sin su luz Y perdido En este mundo Ahora soy Hijo de Dios Aunque por él Voy sufriendo Las luchas Las luchas Y tentaciones En su nombre Voy venciendo Cuando venga Mi señor Para llevar A sus hijos Al cielo Nos llevará Porque lo Ha prometido Cuando Cristo Descienda Del cielo Nos iremos Con él A vivir A gozar De las bellas Mansiones Que él mismo Nos fue A preparar Listos Listos Queridos Hermanos Para ir A vivir Con Jesús Y si tú No estás Preparado De seguro Te vas A quedar Claramente Dicen Su palabra Y él Vendrá A este mundo Otra vez Para Aposar A los Vivos Y muertos En el día Del juicio Final Estos Listos Listos Queridos Hermanos Para ir A vivir Con Jesús Y si tú No estás Preparado De seguro Te vas A quedar Auto Av Y si tú No estás No estás O Verb